Messi es humano como vos y yo, tiene sentimientos como vos y yo, pero no es una persona como vos y yo Tiene millones de argentinos metiéndole presión, si gana un partido, Messi es el mejor, ahora si lo pierde, Messi es el peor En el Barcelona gana porque en Argentina no, porque son equipos diferentes, entiéndanlo, le dicen pecho frío y muchas cosas más Al pibe que de chico enfrentó una enfermedad, acá lo rechazamos, no sé si te acordás Y aún así vino a nuestra selección a jugar, ponete un segundo en el lugar de él, ser el punto de mira de la gente Y a la vez tener la camiseta con el número 10, loco el pibe tiene nervios, sentimientos, tiene piel Si Argentina gana, ganó la selección, si pierde, el pecho frío de Messi perdió, son 11 jugadores los que llevan la casaca Pero como es Messi, a él siempre lo atacan, dejemos de ser hipócrita aunque sea una vez Si lo apoyamos en la buena, en la mala también, así lo pienso yo, no sé, qué piensa usted Nadie carga con la presión que carga él, ahora Messi quiere dejar la selección Yo no quiero, pero este país no te merece, este país a vos nunca nada te dio Siempre te criticaron, todos se creen jueces, si acaso te vas y no vuelve a la selección Voy a sentir un gran dolor en mi corazón, pero Messi, vos no te sientas perdedor No fallaste a mi país, Argentina te falló Matías Andrés, ok Solamente quería decir lo que pensaba Y que si lo apoyamos en la buena y en la mala también lo tenemos que apoyar En un ser humano, en una persona como cualquiera Que corre detrás de un sueño Y yo pienso que él más que nadie quiere ganar la copa Y en este momento la quiere ganar más por nosotros que por él mismo Así que nada, espero que les guste y diganme qué piensan Y nada gente, gracias por todo el agua de siempre Matías Andrés, ok En la descripción del video les dejo todas mis redes sociales Y mi canal de YouTube donde pueden descargar esta canción Así que, adiós